Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Un nuevo vídeo más para el canal Toca Opening en Playstation 5 En este caso, dar las gracias a Zumo Original por patrocinar este espacio ¡Tachán! Era broma Me he dejado su cuenta que tiene apenas Q46 Alpha Pack Pero está bastante guay, ¿Sabéis por qué? Porque al menos Alpha Pack, más bonitas cosas tocan Tal cual, ¿Eh? Me ha dicho que tiene en este caso Un canal de Twitch llamado Zumo Original Como eso, como la marca tal cual, ¿Vale? Y me dice que hace directos de R6 y Muchas cosas, ¿Vale? Variedad Y que le gusta mucho manquear, así que dicho todo esto ¡Vamos para adelante! A ver, abrir ahora Yo te digo, creo que van a tocar más En este Alpha Pack, que son menos Que en otros de 100-150 No va en coña, ¿Eh? Porque aquí como que están Mira, ¿Ves? Aquí está, Black Eyes de Ivana, ¿Ves? Perfecto Otro Black Eyes ¿Ves? De este caso de ¿Ve? De Ace Perfecto Digo, yo creo que va a tocar algo más O mejor, mejor dicho Aquí, que son menos Mira, ¿Ves? Sé que te digo Y llevamos cuatro Es que no tiene sentido este juego No tiene sentido este juego, tío What the fuck? Cuatro Alpha Pack Un Legendario 102 Alpha Pack O sea, de Legendario Un Black Eyes Y en otro, venga A tomar por saco Órale, mijo Lo que te digo Es que no vale la pena Comprar Alpha Pack No, es que no, no va en coña Qué suerte No, no, no Es que Encima parás ¿Sabes? La R4C Mira, el Black Eyes de los pobres ¡Eh! ¡Otro! Ahora sí que sí Ey, me estás diciendo en serio Que llevamos seis Alpha Pack Dos Black Eyes What the fuck? Tío ¿Dónde está la cámara oculta? No tiene sentido Lo digo Y además que he empezado Desde el principio diciendo Que va a tocar sí o sí Porque es que lo presiento Lo palpo en el ambiente Eso sí Ya sabéis Que un caramelo Vuestro youtuber Y abridor de confianza De Alpha Packs Siempre tocan cosas guays A no ser que Se te animéis Mira, es un Legendario Venga ya, hombre What the fuck? Eh, skin legendaria Que salió literalmente La temporada pasada Nah, de coña O sea, el mismo Zoom original Está batiéndose los huevos Contra el cristal ¿Qué cojones tío? Ay, pobre Danimeth Pues sí, la verdad que sí Estamos haciendo esto Como veis justo en directo ¿Vale? Según lo estáis Podiendo ver por allí Y encima estamos haciendo Justo después El anterior opening Que hubo de Danimeth ¿Vale? El primer opening De Play 5 Y el pobre hizo 102 Le tocó Para que engañarnos Aire de la montaña ¿Vale? Y aquí el amigo Pues toma Pastilla y goma Y primera vez Que me tocan cosas buenas ¿Sabes por qué Es la primera vez Que tocan cosas buenas? ¿Por qué es la primera vez? Que los abre Papámelo Ahí lo sabes Encima en diciembre Bueno, en verdad No sé cuándo voy a publicar Este vídeo Pero sí, en diciembre Eso sí De momento va a ser Ya como un poco ponzoña De tal y cual Pero para luego Venir otra vez a la carga Está guapo Mira, gente Ahí tiene un simbolito En la espalda O sea, en la espalda De la nuca Significa que le deis like Y suscríbanse A ver, gané de caramelo Esa es Mira, criatura del roble Bonito Te lo digo Me he quedado flipado O sea Primer Tres Tres alfapacks Toca un black eyes De la R4 CDAS Otro Pachucho Y luego venga Black eyes también de Sledge ¿Qué más tocará? ¿Quién nos separará el destino? Pues amigo Aquí lo veremos Vale, ya ha pasado Mucha ponzoña Ahora empezaré de nuevo A tocarlo tocho ¿Vale? Es lo que suele pasar siempre Ahí lo tenemos Gata fact, tío No tiene sentido Este muchacho No tiene sentido Este muchacho La P90, tío Ojalá la tuviera yo, loco What the fuck Nada más que lo he dicho Digo Digo Suele hacer Suele ser así, ¿vale? O sea Igual es un poco de suerte O casualidad Pero suele ser Algo muy bueno Luego aire ponzoñoso En plan Para rebajar Y luego venga Otra vez arriba Nada Tienes la cuenta bendecida En nombre de Padre Espíritu Santo Un Black Ice Pues muy bien, hombre Para P90 Bonito Ay, Dios santo bendito Y lo peor que es un nivel 137 Que tampoco es muy alto ¿Vale? Por lo que Tiene más mérito Pero bueno Hablando de mérito Bueno, camuflaje Ah, esto es una mierda Sí, esto es una mierda Porque Pensaba que era el blanco entero Pero no, no, no Es el que tiene así Como de camuflaje Invernal Ya sabéis, gente Si queréis que os abra la cuenta Para que os toquen cosas bonitas Al correo de Lo tendréis abajo en la descripción ¿Vale? Porque no me acuerdo Tengo literalmente Como 6 correos diferentes Para vosotros Jugadores De R6 Que si uno mejores jugadas Y clips Y spots Otro para Para empresas Que si no es para vosotros Luego tenemos el de los Black Los openings Y luego tengo También por ahí otro Que no me acuerdo ni para qué es Tengo un montón La verdad Bonito puño americano DaniMeth Left the chat Siempre en DaniMeth The whole chat Tal cual O sea Joder macho 19 Encima fíjate La salió en En una cuarta parte Más de lo que Ha hecho por ejemplo DaniMeth En 102 ¿Sabes? Dice Si soy de México Puedo entrar a mi cuenta Compañero No sé si sabes Que existe el internet ¿Vale? Y que no hace falta Que vaya hasta tu casa ¿Vale? No hace falta que Que cruce el charco Y vaya hasta México ¿Vale? No sé si me explico Que no pasa nada Porque Porque puedo abrir la cuenta ¿Sabes? También es que no puedo Tío Porque es de México Venga El primero así Épico Un poco Pochardo Pero oye Después de los tres Black Eyes Ahí todos épicos ¿Otra vez? Vale Bueno Espérate Adelante Nah Iba a decir Como que no veía Pero realmente tengo aquí Lo BS Así que si lo veo O sea La era Regan Suecia Una mierda Ah pero era universal ¿No? Bueno si es universal Bonito Guerra fría Bélgica Tempano Quebrado Eso sí ¿Cuánto llevamos? Diez Y no llevamos Ni seis minutos Gente Se viene La farmeada De minutitos Tenemos que llegar A ocho minutos Así que vamos a hacer Un reto Si De aquí a que acabe Le salen Dos legendarios Regalo cinco suscripciones ¿Vale? Tal cual Eso se llama a ir lentamente Pero claro Vamos aquí Seis minutillos Hay que rentar los vídeos Gente Que no se come del aire ¿Sabes? Vale De momento una caca ¿Creéis que va a salir Algo interesante? Yo creo que no Si lo digo verdad Aunque podría salirle Porque seguramente Tenga alfa pack De Battle Pass ¿Sabes? Los alfa packs Del Battle Pass Suelen ser bastante tochos Lo he dicho Si salen dos legendarios Es decir dos amarillos Regalo cinco suscripciones Aquí en Twitch ¿Vale? Yo creo que Bueno a ver Vale Esto es una caca Clock Loma Yo creo que no Pero tampoco le han salido Legendarios ¿No? ¿Qué pasó con legendarios Últimamente? ¿O le ha salido alguno? Ay que guay este ¿Está visco? ¿Está visco tú? Porecito Está visquillo Vale Tanto flash Pues al final Se lo atrabió un poco Nada gente Yo creo que no Vale otro épico Nada perla Nada yo creo que nada Le quedan cuatro No va a tocarle absolutamente nada De estos cuatro Los dos deben ser legendarios Si no lo creo Solo un legendario Le ha salido Nada pues tiene guerra fría Y nada No Nada no le sale Una pena Le toca otra vez mismo Vale Último alfapack ¿Creéis que le saldrá algo interesante? Yo creo Es que no sé Ya como que No va en coña Pero muchas veces tengo como Como que lo palpo Lo vuelo Y creo que No le va a tocar nada ¿Ves? Una pena La verdad compañero Una penita Serpenteante Ah ¿Queda otro? Hmm ¿Quién viene por ahí? La Kersan Mollite Hola ¡Oh! ¿Otra vez? Soldadito de infantería Joder Literalmente ha sido el mismo Que le ha tocado A Dalímez me parece Y encima ya lo tenía Oye pues mira Tengo que decir Que han sido 50 y pocos Alfapack O 47 No recuerdo Creo que ha sido 47 Han sido muy pocos Y le ha tocado más Que vamos Black Ice para P90 Black Ice para el R4 CDAS Y Black Ice para la L85 de Sledge Muy bonito ¿Quieres algo que decir Para despedir el videito? Que un ratito de ¿Cuántos likes? De 4.000 4.000 Te voy a decir 5.000 Sí pero es que diciembre Estaba cosa pocha 5.000 chavales 5.000 Venga Un placer A ver Una F no Está bastante guay Lo que le ha pasado Lo que le ha tocado Así que le ha dado Un placer Nos vemos Adiós Adiós Adiós